Continuando con su jornada de asistencia social, la Fundación Raymond Rodríguez y el Movimiento Juvenil Sociocultural y Deportivo Sub-25 entregaron alimentos, cocidos y refrigerios a miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que trabajan en los operativos del toque de queda en el Gran Santo Domingo para contrarrestar la COVID-19. Raymond, presidente de ambas organizaciones, sostuvo que la acción solidaria de Gracias forma parte de su compromiso de contribuir con las instituciones que elaboran en el estado de emergencia para proteger y garantizar la buena salud de la ciudadanía. Dándole la mano, porque sabemos que ellos son nuestros héroes y siguen cada día luchando para que el coronavirus no se propague en nuestro país. Asimismo distribuyeron miles de raciones navideñas conteniendo diversos productos para la cena de Nochebuena a familias de escasos recursos en los sectores en Sánchez La Paz, Honduras, 30 de Mayo, en Sánchez Quisqueya, Los Platanitos, El Manguito, Mata Hambre, Don Bosco, Ciudad Nueva y Zona Colonial en el Distrito Nacional.